Médito de Griselda y de su grupo de colaboradores más estrechos, lo único que hice fue revisarlo y corregir una coma, porque me gusta tener algo para decir, y no pude tener la última palabra pero pude tener la última coma, que no es poco. Montarnos un poquitito sobre lo que veníamos hablando, sobre algunas diferencias pequeñas pero que existen entre la modalidad completamente virtual y otras que recurren temporal, accidental o ocasionalmente a la virtualidad. Poner el acento en que en realidad nosotros venimos trabajando hace más de 20 años en un sistema completamente asincrónico, completamente mediados por tecnología y que por una cuestión de logística, tal como les explicaba hace un ratito, interpreta muy forzadamente el examen final como únicamente posible por mediación tecnológica. La realidad es que el marco regulatorio no dice esto, como les adelantaba, entonces estamos permanentemente experimentando cosas alternativas que podrían eventualmente llegar a funcionar. Eventualmente nuestro mejor espacio de experimentación suelen ser las materias o carreras que recurren a la semipresencialidad o a lo que llamamos bimodalidad y nos piden que colaboremos de alguna manera. Estamos siempre abiertos a eso, cualquiera que quiera experimentar en el futuro algún tipo de cuestión vinculada a la mediación tecnológica sabe que tienen toda nuestra atención y todo nuestro interés para colaborar. Pero lo cierto es que a lo largo de estos 20 años, 21, hemos probado diferentes cosas como por ejemplo modelos de evaluación en proceso que eventualmente recurrían a la instancia obligatoria por marco regulatorio. Que acá quiero decir una cosa, el marco regulatorio es algo que ha ido evolucionando en el tiempo, de modo tal que los cinco primeros años de existencia de la Universidad Virtual de Quilmes no había marco regulatorio exclusivo para la modalidad, lo que había eran algunas regulaciones sueltas que aplicaban principalmente a posgrado. Recién tenemos un marco regulatorio desde el año 2004, que es la resolución 17-17 y que ya establecía la obligatoriedad del examen final para las carreras que estuvieran virtualizadas. Y cuando en el 2017 se cambió por completo el marco regulatorio, por un marco regulatorio más ágil, más moderno, más flexible para la acreditación para las universidades, por lo menos en teoría, igual conservó esta característica de la obligatoriedad del examen final. Entonces, esto es una diferencia principal. Nosotros tenemos una cantidad enorme de estudiantes distribuidas por todo el país, aproximadamente una cantidad de estudiantes que nunca baja de los 7.000, que va oscilando pero que nunca baja de los 7.000 estudiantes distribuidos en todo el país y que la solución del examen final presencial en términos de logística termina siendo siempre la mejor opción, pero no es la única posible. De hecho, cuando tuvimos este problema de la pandemia, la universidad virtual, el problema principal que tenía era que todavía estaba obligada a tomar exámenes finales y que un año y medio después de pandemia todavía nosotros no tenemos ningún permiso oficial para regularizar las materias sin examen final. O sea, el estudiante puede regularizar la materia pero está obligado a rendir el examen final. Esto es una diferencia, no existe en modo alguno en ninguna materia. Bueno, sí en tres materias. Esto en todo caso, si es necesario, lo podemos aclarar. Hay tres o cuatro materias que tienen este permiso, que es un permiso que otorgamos como universidad en ejercicio de la autonomía, pero por completo, por fuera del marco regulatorio que nos obligaría a tomar también esos exámenes finales. Son requisitos. Los convertimos en requisitos, como por ejemplo la suficiencia idiomática, en algunas carreras la suficiencia informática, etcétera, pero que en realidad cuando forman parte del plan de clases tendrían que ser con exámenes finales. Bueno, no importa. Todo esto era para retomar un poquitito donde lo dejamos. La verdad es que en realidad nos interesa mucho más lo que tenemos en común. Así que paso a presentar muy brevemente a Griselda. Bueno, Griselda es de quien hablaban hoy algunos colegas. Menos mal que no escuché. Griselda es maestra. Griselda, además de ser maestra, es licenciada en educación y profesora por la Universidad de Quilmes. Ha hecho muchos posgrados, todos vinculados a esta temática general de la educación, de la organización escolar, principalmente en Flaxo de Argentina, creo que era de Argentina, ahora no lo recuerdo. Ha hecho una maestría en la Universidad de Quilmes. En este mismo momento, no recuerdo cuál, pero alguna humanística. Y está haciendo también el doctorado de la Universidad de Quilmes. Pero de todas maneras es una persona que, más allá de las credenciales que puede tener y que las tiene, es una persona que siempre ha estado trabajando en la problemática de la educación y que ha estado vinculada no solo a la problemática particular que hoy nos junta, que es la temática de la evaluación, en el caso por el cual la invitamos a esta charla, sino a lo que es la intervención institucional en la formación docente. Todo lo que es el espacio de formación docente en los profesorados, incluso en los profesorados de la Universidad de Quilmes ha tenido, o tiene aún, la verdad es que pido disculpas por mi nebulosa de pandemia, una intervención muy activa en lo que es el acompañamiento de los futuros profesores de la Universidad de Quilmes. Bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Griselda para que pueda exponer su presentación de unos 20 minutos sobre exámenes finales y sobre el necesario pasaje de la presencialidad a la virtualidad en tiempos de pandemia. Muchas gracias Griselda por estar con nosotros y bienvenida. A ustedes por invitarme. Bueno, voy a compartir la pantalla, así podemos comenzar. ¿Se ve ahí? Sin problemas. Bueno, todo surgió, como estaba comentando Walter, el año pasado, más o menos alrededor de un año atrás, cuando llega, bueno, la pandemia a la universidad y a todos lados, ¿no? Mundialmente, pero centrándonos en estas cuestiones de enseñar y de aprender, la Universidad de Quilmes en sus carreras presenciales tiene una cuestión ahí nodal, que es cómo convertir, ¿no? De sus aulas y cómo hacer que los profesores pasen de enseñar, como estábamos hablando hace un rato, ¿no? En la virtualidad, tradicionalmente o regularmente, a enseñar en aulas virtualizadas. Una vez que, digamos, se hizo la modificación o la adaptación, no corre el power de las aulas, tuvimos como una invitación de la Secretaría Académica para realizar un protocolo que es un documento que contiene, sobre todo, recomendaciones, sugerencias e invitaciones, entendiendo que evaluar también forma parte, ¿no? De las decisiones que toma el docente dentro de su curso, ¿no? De la materia en la que está dando. Entonces, comenzamos a pensar cómo hacíamos para configurar un marco, ¿no? Para que las evaluaciones tuvieran lugar en esas aulas novedosas, digamos, que los profesores estaban transitando, algunos por primera vez, otros con un poco más de cancha, porque habían tenido experiencias anteriores. Y también los estudiantes, ¿no? Del otro lado, porque la mayor parte de los estudiantes se escribe en la Universidad Nacional para asistir presencialmente. Muchos ya tienen trayectorias de este estilo y otros eran nuevos, bueno, recién comenzaban. Así que, bueno, la adecuación, la adaptación a los espacios nuevos, a los tiempos, a esta forma de compartir experiencias, a esta forma de hacer circular el conocimiento, de producir nuevos conocimientos de la virtualidad. Todo eso hizo que estuviera condensado, digamos, en este documento que comenzó por fijarnos, ¿no? Un marco, un encuadre. Y para eso partimos, como decía Walter, del marco regulatorio, que es la resolución 201 del año 2018, que comenzó a regir desde el año 2019, desde enero, que es el régimen de estudios unificado. Y también tomamos en cuenta unos documentos que nos habían llegado desde Rueda, SIM, de las universidades argentinas, ¿no? Nacionales a distancia, que era un documento que contenía sugerencias para poder poner en marcha estas instancias de evaluación. Esos fueron los documentos que regularon este protocolo. Comenzamos luego a pensar cómo se podía organizar, ¿no? Las posibilidades que nos daban el campo virtual, ese entorno, y también en relación a los recursos humanos, docentes y estudiantes, bueno, ayudantes, becarios que participan habitualmente en las clases presenciales y a la parte tecnológica. Tanto sea a los equipos como a las posibilidades que ofrece el campus por medio de actividades, recursos, para el trabajo en las aulas virtuales. Y cómo estas actividades, estos recursos, se podían seleccionar y adaptar para distintos momentos durante la cursada y con distintas finalidades. Voy a pasar. Bueno, entonces fue fundamental ahí partir de dos argumentos para entender lo que llamamos la evaluación. Primero y ante todo, comprender que la evaluación es una parte, es un proceso que forma parte de la propuesta más amplia que hace el docente para el curso. Digamos que es parte esencial de la estructura que el docente elabora para poder desarrollar sus prácticas de enseñanza y promover aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué decimos parte esencial? Porque si no evaluamos, no sabemos qué pasa con los aprendizajes de los estudiantes, ni sabemos, no tenemos información ni indicios para poder reorientarlos, para poder ampliarlos, para poder llevarlos a revisar, a enseñar cómo están aprendiendo. Si no evaluamos, nos falta todo eso. O si evaluamos solamente al final de la cursada. El estudiante transita esa etapa, un cuatrimestre, sin tener, digamos, ninguna guía, ninguna pista de en qué enfocarse, qué le falta, en qué está bien, qué tiene que profundizar. Por eso decimos que como la evaluación también es democrática, tanto como la enseñanza. Hablamos de una justicia en la distribución de los conocimientos, en la forma de producirlos. Entonces, como tal, la evaluación democrática requiere que aclaremos respecto a las actividades que vamos a tomar en esas evaluaciones, a los tiempos. Los tiempos pueden negociarse. Muchas veces nosotros planeamos una fecha para determinado parcial, los estudiantes vienen y nos dicen que tienen otras materias ese día. Bueno, eso es negociable. Lo que no es negociable es que, tal como lo marca la resolución que está en el régimen de estudio, tiene que haber como mínimo dos instancias de parciales para que la materia pueda promocionarse. Bueno, y que el promedio tiene que ser de siete, aunque en alguna de esas instancias se puede uno sacar un seis, siempre y cuando el promedio de siete. También, ese mismo régimen nos aclara que si el estudiante no logra esto, pero se saca un cuatro, va a tener instancias. Va a tener una instancia primero de recuperación de un parcial y va a tener instancias de un integrador dentro del plazo de esa cursada. Y si aún así no llega a obtener la nota para promocionar y llega al cuatro, va a quedar pendiente de aprobación la materia y entonces va a tener dos oportunidades más ya afuera, ahí, o sea, una vez que la cursada finalizó y antes de que comience el otro cuatrimestre, para poder dar un examen integrador, que es como un examen final de acreditación de esa materia. Bueno, esos tiempos pueden negociarse, de hecho, han sido modificados por el motivo de la pandemia. Lo que no se negocian son esas condiciones, digamos. Para eso también el docente tiene que tener en claro que los criterios con los que va a evaluar, si es que va a usar rúbricas, cómo va a valorar, cómo va a corregir, también tienen que ser públicos y estar con un conocimiento del estudiante previamente a la toma de esa evaluación. Bueno, partiendo entonces de estos dos argumentos centrales para definir la evaluación, estuvimos observando qué había en este campus virtualizado de presencial, que es distinto al que nosotros manejamos en la parte virtual. Y también pusimos el acento en que hay otras carreras, otras disciplinas, por ejemplo, bueno, justamente de ciencia y técnica, que en virtual recién debutó, digamos, en el tercer período del año pasado. Las carreras de sociales, por ahí ya, y del departamento de economía o de arte, bueno, tenían como ya un conocimiento también en la parte virtual. Muchos profesores eran bimodales, como decía Walter. Bueno, entonces empezamos a pensar cómo hacíamos para articular estas actividades que estaban en el campus en estrategias que tomaran de base las diferentes disciplinas, en una estrategia pedagógica, una estrategia didáctica, que utilizara la mediación de las TIC para evaluar, centrándose en los recursos propios del campus y también teniendo en cuenta que el campus permite adicionar o conectarse con algunas aplicaciones externas. Como dije antes también, de acuerdo al momento de la cursada, iba a haber distintos tipos de evaluaciones, de diagnóstico, de proceso, final, integradora, y distintos tipos de evaluación, la evaluación formativa o la evaluación sumativa. Los tipos de actividades que correspondían a cada uno de estos momentos varían, digamos, por la intencionalidad docente, para que yo quiero evaluar en este momento determinado, y además tuvimos en cuenta que hay estudiantes que tienen distintas discapacidades, y entonces también hay que realizar otro tipo de adecuaciones en los campos virtuales para que puedan tener una evaluación amplia, plena, en relación a si por ejemplo son ciegos o hipoacúsicos, entonces hay que conocer esas problemáticas, para eso trabajamos siempre nosotros con salud y discapacidad, y bueno, tratamos de adecuar esos instrumentos, hablar con los profesores para que ellos adecúen esos instrumentos, nosotros les damos como los alineamientos pedagógicos, didácticos, generales, y para que puedan hacer la toma de sus exámenes. Bueno, todo esto es lo que llamamos pensar en los sentidos de la evaluación. Bueno, dentro del campus, vimos que las actividades y los recursos, como les decía, si bien no son iguales que las del campo virtual, son similares, ahí hay una imagen que muestra a todos las actividades y los recursos que están en las aulas del campus, y ahí pusimos algunos ejemplos que nosotros pensamos que podían sugerirle a los profesores desarrollos ricos, y no tan, digamos, tan costosos en esfuerzo, en energía y en tiempo. Entonces, les pusimos como ejemplo varios, yo tomé solamente algunos para poner acá, bueno, algunos usos de los foros de debate, que pueden ser con calificación, sin calificación, se pueden usar en diferentes momentos de la cursada, pueden pedir argumentaciones a los estudiantes con fundamentos teóricos, los estudiantes pueden trabajar en base a los aportes de otros compañeros o pares que hayan volcado previamente, ampliándolos, reputándolos, o sea, se ejercitan los contraargumentos, siempre con fundamentos teóricos, y también lo podrían usar, por ejemplo, para algo que está tan de moda ahora, que es el plagio, y el trabajo con el correcto citado, los textos académicos, escritos, puede ser un lugar para que ellos ejerciten eso en los aportes que suben a los mismos, trabajando en base a unas normas de citado, a séptima edición, y bueno, que hagan sus aportes y que citen de esa manera, y los vamos, mientras, poniendo en conocimiento de que no puedo copiar y pegar o repetir textualmente las ideas que ya están subidas a la web o en un libro, que eso se considera un plagio. Para trabajar de forma colaborativa también están las wikis, hemos pensado que eso le permite también como un rastreo de los aportes que hacen los participantes, y un trabajo en colaboración para un proyecto, por ejemplo, para un estudio de caso, y si no, también pensamos que los cuestionarios podían ser de utilidad, sobre todo en la parte ya, por ahí, más de acreditación, si es que usamos diferentes ítems de respuestas, como la de verdadero o falso, o multiple choice, o también en la parte formativa, si usamos las preguntas de ensayo, de respuesta corta, y demás. Bueno, también había, habíamos mencionado que había otras cosas no tan usadas que permitían, como les decíamos, conectarse con otros lugares fuera del campus, y eran los recursos, las actividades de URL, las etiquetas, por ejemplo, nosotros usamos las etiquetas para embeber allí la entrada, digamos, a las videoconferencias, o podemos enlazar un sitio donde nosotros queremos que los estudiantes en una URL vayan a hacer algo, por ejemplo, portafolios. Y bueno, la reina de todas es la tarea. Bueno, las tareas fueron como las más elegidas, también porque, digamos, tienen mucha similaridad con lo que se hace presencialmente en las clases, ¿no es cierto?, que es darles un trabajo domiciliario, y después, bueno, que lo envíen, lo traían en papel en la presencialidad para su corrección, o lo enviaban por el correo electrónico. Nosotros desalentamos el uso del correo electrónico del profesor, no sé si Walter, vos ya lo habrás dicho eso, pero bueno, por motivos de que el correo es propio del profesor, y en el caso de que hay un reclamo legal, un reclamo, perdón, del estudiante, hay que recurrir como a la parte legal para poder acceder al correo de ese profesor, porque es privado. En cambio, colocando las tareas, colocando, perdón, los trabajos prácticos en tareas, eso queda dentro de un aula, el aula es de la universidad, y ahí no hay problemas de acceso. En el caso de una auditoría, se puede ingresar sin problemas, y bueno, dirimir la cuestión que se presente. También, como es una época lamentable de enfermedades y demás, nosotros no tenemos seguridad, todos de estar sanos, ¿no es cierto?, y poder afrontar situaciones donde el profesor no está presente, porque le pasó algo, para abrir el correo. Entonces, todo lo que es privado queda en la parte privada, y tratamos de conducir todo a las herramientas institucionales. Bueno, decíamos entonces que, con respecto a la evaluación, tenemos que pensar para qué queremos usarla, cuál es nuestra intencionalidad. Si estamos transitando la etapa de cursado, no nos sirve tomar solamente dos parciales con una nota, y realizar la calificación de la cursada en base a eso, porque nos limita en el conocimiento de los aprendizajes del estudiante. Entonces, nosotros tenemos que lograr obtener como la mayor información posible de todo ese proceso que va realizando durante la cursada. Por eso decimos que la evaluación formativa, que es la de proceso, es la que se da en el durante, nos permite acopiar, digamos, esa información para analizarla, revisarla, y poder brindar finalmente una calificación más justa. Y allí, bueno, decíamos que se podía, recomendábamos, que se podían realizar prácticas, actividades semanales, donde el profesor, sin mucho esfuerzo, sin precargarlo, podía revisarla, si dar algún tipo de devolución, que le sirviera al estudiante, como dijimos antes, para ir ajustando esos aprendizajes, seguir llegando o alcanzando mejores o más amplios, en la próxima etapa. Es decir, ese ajuste es temporal y permite lograr un mejor desempeño durante esa cursada. Por eso, acá es fundamental hablar de la retroalimentación, o sea, las devoluciones que hacemos como docentes a los estudiantes, que son las que le aportan a ellos los tips, las ideas, las líneas, para que puedan orientar sus aprendizajes y mejorarlos. Las instancias formativas pueden ser complementarias, como dije antes, a instancias sumativas, en el caso, por ejemplo, de los dos parciales que nos estábamos refiriendo. Esas son instancias de resultado y acreditativas, que van a acreditar la materia para promocionar o no. Hay otras instancias, como nombramos antes, que son los exámenes integradores, los pendientes de aprobación y los libres. Todas ellas son tipos de evaluaciones sumativas. Con respecto a la relevancia que tiene la retroalimentación durante la cursada, las devoluciones que le hacemos a los estudiantes de las distintas instancias de evaluaciones que tomamos, decimos que no es necesario que sean siempre formales, que sean valoraciones como un dictamen o un escrito en donde le informamos. Así tipo dictamen lo encontramos de positivo o de fuerte en un escrito o en una producción, en un proyecto, o le ponemos directamente una nota numérica o una calificación conceptual. Bueno, ese es un tipo de devolución. Después hay otros tipos que son más informales, que puedo yo tener un chat con los estudiantes o con un grupo, en una conversación, abrir a comentarios también de los estudiantes. Ahora después vamos a decir por qué, de los colegas, de los pares, o de los asistentes o de los becarios, en el caso del lado de los docentes o profesores. O le puedo dar una explicación también en forma informal, digamos. Lo puedo hacer de forma verbal, por medio de postcard o de una conferencia telefónica, como decíamos, de un audio. De forma no verbal, si tenemos, por ejemplo, estudiantes con discapacidades, como decíamos antes, podemos usar el lenguaje de señas o un intérprete que lo maneje, o por medio de gráficos o de imágenes o de cuadros, esquemas, tablas. Lo podemos hacer de forma escrita. Bueno, ahí están las distintas extensiones de los documentos que podemos colocar en la parte de la evaluación como retroalimentación. O podemos también presentarles un audiovisual en donde se trabaje con esos resultados, digamos, que obtenemos de esas evaluaciones, de las diferentes evaluaciones que ellos subieron al espacio de tareas, por ejemplo. Es importante señalar quiénes pueden realizar la evaluación y que no es siempre y exclusivamente el profesor o el asistente o el becario, sino que hay diversas formas de efectuar esas evoluciones o las correcciones y que están, digamos, superitadas. Bueno, en primer término, como sabemos todos, al profesor a cargo del curso y que se llama heteroevaluación, o a los compañeros o pares por medio de coevaluaciones, o el mismo estudiante también se puede evaluar su desempeño, la forma en que piensa que está aprendiendo, cuáles son los obstáculos a superar, cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas, y eso constituye una autoevaluación. Estos tres, digamos, formas de hacer esas devoluciones, de las correcciones y devolver, constituyen una parte de lo que se llama confiabilidad intrínseca de las pruebas. A veces nosotros pensamos que la validez de las pruebas y la confiabilidad están en que tengamos una videoconferencia donde yo lo pueda controlar si se está copiando o no. Si bien eso es importante, habla de una condición externa a la prueba. Yo acá estoy mencionando condiciones que son internas, intrínsecas y esenciales de la misma prueba que yo estoy, o evaluación, o instancia de evaluación, que yo estoy desarrollando. Bueno, en cuanto a las evaluaciones sumativas o creditativas, hablábamos de integradores o de libres, o pendientes de aprobación, como ustedes le dicen a los integradores, en la presencialidad. Y también, no necesariamente tienen que ser escritos, pueden ser orales, los podemos tomar individuales o por grupos, ahí sí, con la ayuda de una videoconferencia. Para eso recomendábamos informar con la mayor antelación posible el día y el horario, y el tipo de videoconferencia a utilizar. Porque en las aulas, en el campus, antes no había nada, ningún tipo de videoconferencia incluida. Después surgió el JITSI. Bueno, no es lo mismo manejarse por el JITSI, si queremos lo que nos manejamos por Zoom, o por el Big Blue Button, es decir, hay diferentes, o el Meet. Diferentes formas. Y no son todas conocidas, ni por los profesores, ni por los estudiantes, tampoco. También aconsejábamos grabar las sesiones y guardarlas, aunque sea por un tiempo, para permitir futuros accesos, ya dijimos, por el tema de auditoría o de revisiones del estudiante que pida, o el mismo profesor que quiera volver a ver algo. Bueno, hay que tener en cuenta la cantidad de estudiantes a evaluar, y la duración del examen. Si tenemos un curso, como decía el profesor, de 100 estudiantes, si queremos tomar oral, la verdad que nos vamos a pasar un día tomando orales. Entonces hay que prever, además, una organización diferente, darle un espacio de tiempo para cada uno, si lo hacemos en forma individual, o si lo hacemos en grupo, lo mismo, X cantidad de tiempo, y que no se vayan sumando. Otros grupos, que a veces van entrando e interrumpen, u otros estudiantes, de manera individual, es decir, necesitan una preparación especial. Bueno, también podemos hacer coloquios grupales, posteriores a un trabajo que hayan entregado por escrito, que nosotros ya lo leímos y lo evaluamos, y entonces cuando nos juntamos, mediante el uso de una videoconferencia, podemos preguntar cosas específicas, que por ahí necesitan ser aclaradas, o que nos generan una inquietud, valorar lo bueno que es sugerir otros caminos para continuar con eso, con ese trabajo, con ese proyecto. Bueno, y estas instancias también, como dije antes, tener en cuenta, habilitar otras formas de evaluar a otros actores, y que no sea siempre y solo el profesor. Por eso acá pusimos, que se podía dar lugar también a la co-evaluación, esa presentación. Bueno, también, además de orales, y de, pueden ser de modalidad mixta, escritas, perdón, estaba pensando que mixtos también, y bueno, como trabajos finales individuales, publicamos las consignas en el aula, y decimos cómo hay que resolverlas, en qué extensiones vamos a aceptar, esa subida de tareas, y los estudiantes hacen la entrega por medio del espacio de tareas. El espacio de tareas hay que configurarlo, hay que poner entre otras cosas, y bueno, como ya dije, la extensión permitida, la fecha de entrega, la calificación, cómo va a ser, si va a ser numérica, si va a ser conceptual, valorativa, todo eso hay que planearlo bien antes de que se largue, digamos, el espacio para la entrega de esas tareas. Y es muy importante que cuando tenemos así un paso de masividad, tengamos en cuenta la conectividad de los estudiantes, y la nuestra del campus, y la capacidad de los servidores, porque en ese momento, digamos, ponemos como fecha límite, hoy a las 10, sabemos que en ese momento va a haber una congestión, y es probable que los estudiantes que tengan una conexión, digamos, no tan fuerte o no tan buena, que queden como en la cola, últimos para subir, y se cierra el espacio y no lo puedan entregar. O, en el caso del campus nuestro, si hay varios exámenes, que más o menos tienen la misma fecha, las programaciones nuestras, en ese momento, hay varias entregas de varias aulas multitudinarias, también se puede ver impedida la subida de los archivos. Bueno, por supuesto que siempre recomendamos enviar retroalimentación, se puede hacer en el espacio de tarea, uno puede usar comentarios breves, si subieron un PDF, se pueden hacer notaciones sobre el PDF, y si no se puede también devolver el mismo examen que el estudiante subió, con comentarios en el margen, o con notas, o con una breve, no sé, abajo, descripción, de lo tomado en cuenta para evaluar, de las cosas a rever, de lo que está bueno también en el examen, eso se puede hacer en un sencillo escrito, al final del trabajo entregado, y subirlo en ese mismo espacio de tareas. Bueno, en cuanto a trabajos grupales o colaborativos, nosotros recomendamos, como ya dije antes, el uso de las wikis, o de documentos compartidos, porque ahí nosotros podemos ver realmente cómo fueron las intervenciones de los estudiantes, que permiten entrar en un historial, que nos deja ver quiénes participaron, quiénes no, después los estudiantes son comunes, las quejas, entre ellos, de que aquel no hizo nada, y el otro hizo todo, sobre todo cuando las calificaciones no son las que ellos esperan. Podemos utilizar también portafolios, eso involucran, hacen comprometer a los estudiantes con su propio aprendizaje, los portafolios pueden ser usados de forma colaborativa, y pueden armar allí un proyecto, la resolución de un caso, de un problema, el análisis de una situación, lo que quieran, lo que el profesor se le ocurra para evaluar, y los pueden ir entregando por etapas durante la cursada, y al final, como una instancia de acreditación. Esa instancia de acreditación puede ser de forma oral, como dijimos antes, en una videoconferencia, o los estudiantes pueden grabar también una defensa de su trabajo, corta, de dos o tres minutos, y subirlos a una nube, a un espacio, donde nos lo puedan compartir, mediante un enlace, y ahí no necesitaríamos, por ejemplo, la videoconferencia, porque lo podríamos ver en casa, y calificar y retroalimentar en base a esos audiovisuales. Se puede también implementar en esos mismos espacios que los estudiantes evalúen su actuación, y que co-evalúen la de los otros compañeros del grupo. Después, si tengo tiempo, explico algo más sobre eso. Bueno, ese es básicamente el protocolo de recomendaciones y sugerencias e invitaciones a crear que armamos para los profesores de presencial en campus virtualizado, y también nos dimos cuenta que necesitaban, muchos pedían, solicitaban, tener algunas capacitaciones en algunas de estas actividades o recursos para poder utilizarlas de mejor manera o para actualizarse, y probarlas que estaban en el campus ahora. Y entonces, se armaron unos seis cursos de evaluación, donde se anotaron más o menos 30 eran por comisión, dos de cada uno de estos tipos, uno que trabajó sobre la configuración de las utilidades, de los cuestionarios, base de datos, formularios, otro que trabajó con instancias colaborativas, para evaluaciones colaborativas, con i-portafolios, grupales, redes conceptuales, en línea, i-wikis, y un tercero que fue más dedicado a la parte de grabaciones, y a la parte de muros digitales, a la parte estética, artística, que trabajó con esos programas que están ahí, el Front Web Paint, el Skin of Magic y el Linoid, para la presentación de imágenes y audiovisuales. Estos cursos fueron teórico prácticos porque en ellos los profesores hicieron alguna instancia de evaluación para sus propias materias, cada uno dentro de la disciplina que enseña, y las presentaron también, bueno, consultaron dudas y tuvieron devoluciones no solo del profesor a cargo del curso, sino también del resto de sus colegas que participaron del curso. Bueno, y finalmente nos quedan algunas reflexiones y muchos desafíos. Entre las reflexiones vimos que era difícil, era complejo evaluar en las materias que tenían una fuerte carga práctica, especialmente, bueno, yo me puedo referir a lo que conozco y a las experiencias que tuve como profesora de prácticas y presidencias de los profesorados, como decía Walter, de la universidad, donde, bueno, las prácticas tuvieron que ser virtualizadas en el segundo cuatrimestre, porque en el primero estábamos esperando a ver si se abrían las escuelas para que ellos pudieran ir presencialmente a las clases, y bueno, y eso costó bastante organizarlo, se tuvieron que conseguir distintas aulas de dos niveles distintos, porque los profesorados son para secundario para nivel superior, bueno, eso fue complejo y también fue complejo todo el, digamos, la actuación de los practicantes que, si bien habían dado pocas clases, pocas clases presenciales o ningunas, en muchos casos, bueno, tuvieron que salir directamente a darlas en la virtualidad, conocer el campus, bueno, conocer todo, las distintas plataformas, los recursos de cada uno, uno de secundaria eran unos, los de superior o universitario, algunos dieron en las carreras nuestras, virtuales, eran otros, eso fue una de las reflexiones, después, otra reflexión fue esto, el formato de la evaluación, que no salían, digamos, la mayoría adoptó oral o escrita, y no intentaron otras de las muchas versiones y de las muchas actividades que se pueden crear y producir, o sea, que fueron como a lo más seguro o a lo que trabajan habitualmente, y esto también se vio en el tema de que asimilaban la BC a la instancia de una evaluación presencial, es decir, como que tengo al estudiante adelante y que lo miro, justamente, sobre todo, para que no se copie, y bueno, y trabajaba en la videoconferencia con el equipo de evaluación oral o escrita, sincrónica, y nada más que eso. Bueno, quedan esos desafíos pendientes, como, digamos, los que nosotros pudimos puntear, como los que nos parecían más relevantes, y otros que, bueno, ustedes nos contarán para el 2021 poder seguir trabajando en conjunto, presencial y virtual y bimodal, porque todos formamos parte, ¿no?, de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Griselda. Tengo que disculparme porque la verdad es que tendría que haberte interrumpido mucho antes, pero, bueno, como estaba tan interesante la presentación, nada, me tomé la libertad y el atrevimiento de dejarte seguir y comprometí un poco la continuidad de la jornada, porque teníamos una hora de determinación que, culpa mía, no van a llegar. Culpa mía porque también hablé mucho en la presentación, mil disculpas. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es puntualmente sobre algunos problemas que podemos haber tenido, algún resumen muy rápido de obstáculos que hayamos encontrado en la evaluación para las carreras virtuales, ¿sí?, en el contexto de pandemia. esto de cómo se llevaron a cabo devoluciones en conceptos de masividad. Vas a responderlo vos, pero les adelanto no. Lo segundo, lo segundo es un comentario, no que no lo resolvimos del todo, o sea, finalmente es algo que está construyéndose. Y lo segundo es un comentario de Virginia que destaca la importancia de seguir formándonos para el dictado de cursos y la evaluación de cursos virtuales o virtualizados, y que es una parte imprescindible de la formación actual. Yo lo que invito es ahora a Griselda que responda a esta consulta que le hace Lucas y luego, como una de las últimas presentaciones vuelve a ser de evaluación, si Griselda te quedás con nosotros poder participar de la conversación cuando termine la última presentación. ¿De acuerdo? Bueno, cómo no. Sí, cómo no. Entonces, te repito la pregunta, operativos de evaluación en contexto de pandemia, obstáculos, aspectos positivos, negativos y devoluciones. Bueno, un poco ya de los obstáculos hablé de los obstáculos que tienen que ver con la masividad de las clases, con respecto a los tiempos, a la elección del formato, si siempre es oral o escrito y no usamos o no nos atrevemos a utilizar otros formatos de los que están en el campus o de los que mencioné, como en el caso de los portafolios o de los audiovisuales y demás. Las devoluciones tienen que ver con eso, si yo lo uso de manera formativa, voy a tener que ir dando las devoluciones también de la manera que dije, no hace falta que sean todas formales, yo puedo tener un chat con un grupo en privado y darle una devolución de su trabajo, o de su proyecto, o de su portafolio, no es necesario que estemos conectados a veces en los 50, o en una clase tomarme el tiempo y voy haciéndolo por grupos, voy devolviendo lo que vi por grupos, si ellas realizan por ahí una presentación en la clase, que yo voy a tomar en cuenta como una instancia de evaluación, ahí mismo le doy mi devolución de manera oral, no es necesario que haga todo un protocolo escrito para dárselo o una explicación de qué es lo que está faltando o deberían sugerirle que deberían incluir valor o los puntos fuertes, centrales, habilito a los compañeros a que también hagan eso, o sea, en un aspecto positivo que hayan visto, qué sugerencias le podrían dar, eso se trabaja mucho, yo lo trabajo también en las clases presenciales, habilitar esto de la co-evaluación, habilitar al estudiante para que se auto-evalúe él mismo sobre la instancia de evaluación que realizó. Además, cuando las instancias son ya más como acreditativas, ahí sí se puede hacer como les decía por intermedio del campus, de manera escrita, puede ser un comentario o puedo hacer algo más elaborado, tipo un informe, y ahí coloco la calificación o la valoración conceptual y lo puedo subir al mismo lugar en donde el estudiante puso la tarea. No sé si algo más era o se referían a la virtualidad plena o Walter, o era solo para el campus presencial virtualizado. Por ahí la interpretación fue errada mía, igual creo que abarcaste el tema de una manera amplia. Entendí que la pregunta de Lucas tenía que ver con las carreras virtuales y lo que yo señalaba con respecto a la devolución en estas instancias masivas, lo que tenemos es un cuello de botella, tenemos un cuello de botella muy importante. A ver, voy a poner dos casos para ilustrar. El estudiante es muy reacio a aceptar que le fue mal en el examen, entonces siempre pide alguna sobre aclaración sobre algunas cosas que a veces son bastante obvias, o sea, si no respondiste ninguna pregunta correctamente y el profesor te pone que ninguna de las preguntas está respuesta adecuadamente, bueno, pedir demasiadas aclaraciones de eso, a veces es un despropósito porque hay ciertas devoluciones estandarizadas. Esto es un proceso que requiere mucho roce con los profesores, o sea, el estudiante reclama, le hacemos llegar al reclamo al profesor, el profesor responde, ya le respondí, también, a ver, así como el estudiante muchas veces es reacio a aceptar que no aprobó, muchas veces muchos profesores lamentablemente son reacios a dar demasiadas explicaciones, eso también pasa, entonces, dice, yo ya le respondí, claro, vos mirás la respuesta que le dio y dice mal, y tal vez no es una respuesta formativa como muy diferente. Para el próximo examen, tenemos un circuito de grillas y eso es a lo que se refería, nosotros lo llamamos circuito de grillas, que es un circuito de devoluciones que se pone, digamos, en juego luego de los exámenes finales, nosotros tomamos exámenes finales virtuales y tenemos como una obligación para el docente de apuntar una grilla si está reprobado el examen, o sea, al mismo tiempo que pongo la nota, tengo que mandar la grilla diciendo bueno, esto, ¿por qué está reprobado? Generalmente, como se trabaja con consignas, voy refiriéndome a cada una de ellas, hay varias formas, los profesores tienen como varias formas de hacerlo, pero generalmente se basan en que faltan los conceptos nodales o la interpretación que ellos hicieron de esos conceptos no es pertinente o no es adecuada la respuesta o no es precisa o es confusa, bueno, y le van señalando ahí cuáles son las ideas que debería haber incorporado en la respuesta y en cuanto a los aprobados también pueden solicitar grillas son los que van del 5 digamos al 10 hemos recibido pedido de grilla por 9 y por 10 también así que no se asombren la de 10 le ponemos que lo felicitamos mucho por su desempeño maravilloso pero bueno, piden los estudiantes y bueno, ahí sí resulta un poco más a veces si es una grilla para un 9 es como el profesor dice, bueno, ¿qué quiere que le diga? que tuvo, no sé, que no terminó una idea que tuvo falta de ortografía que no es coherente su redacción digamos, ¿no es cierto? pero ahí no hay tampoco mucho para decir porque un 9 es una excelente nota pero bueno, esa es, digamos, la forma en que se dan las devoluciones formales a los exámenes finales en la virtualidad. Sí, y señalaba un ejemplo más que me parece importante y no menor destacar es que muchas veces se comprueba objetivamente que el examen está plagiado en esos casos lo que corresponde la devolución es ya casi de carácter jurídica porque corresponde una sanción disciplinaria de todos esos hay un circuito paralelo que interviene la dirección de sumarios de la Universidad de Álex que esto pasa también no, a ver, para las instancias enormemente masivas que solemos tener tampoco es tanto pero tampoco tan poco, o sea, el año pasado que tomamos aproximadamente unos 7000 exámenes en ese llamado de 7000 exámenes tuvimos 70 sumarios así que yo calculo que en esta instancia que estamos tomando 10.000 exámenes y es muy posible que tengamos 100 sumarios. Una cosa nueva, un obstáculo sería también dentro de lo que pedían son las redes sociales todo el intercambio por celular por grupos de whatsapp y demás eso atenta digamos enormemente en el momento de que están haciendo los exámenes finales están con el celular pidiendo ¿no es cierto? respuesta a la 1 no sé SAB, S, O, D total con apretar una letra ya está ¿no? en el caso por ejemplo de un cuestionario y que es seleccionar la opción correcta así que bueno esas son todas cosas nuevas también que para nosotros es un desafío que vamos surgiendo que vamos estudiando qué hicieron en el resto del mundo que están como más tienen otras herramientas por ahí más avanzadas ¿no? de armar esto en las universidades europeas que se dedican a educación a distancia desde hace muchos años antes que nosotros y las cuales nosotros también tomamos ¿no? la iniciativa o el modelo y lo demás vamos siempre leyendo qué hay de nuevo qué se ha hecho y en realidad como dice Walter nadie ha podido parar en los casos de copia o de plagios ni usando cosas sofisticadas ¿no? como el e-proctoring ¿sí? o como los datos biométricos o como la conjugación de declaraciones juradas y te aviso que te voy a llamar a un oral si es que veo que el examen no está no me parece ¿no? algunos puntos o sea como que el profesor puede requerir la presencia oral para confirmar que lo que está ahí lo sabe lo escribió lo puede decir repetir está todo eso en camino en tránsito ¿no? bueno no es que no es que esté por completo cerrado el tema pero me parece por ahí importante que sigamos y dejamos la participación de Griselda pospuesta a lo debate que se puedan dar después de la presentación del trabajo de evaluación que hay dentro de una hora más o menos así que bueno muchas gracias Griselda gracias a todos porque soy un bocasas y sigamos gracias gracias a todos gracias a todos ¡Gracias por ver!